...de la vida misma, no es una cosa demasiado limitada, como que el niño quiere a tu papá y no quiere al papá y cosas así, no te escucho más. Me parece que el rol no fue suficientemente profundo en relación con la madre de Dios, sumamente curioso, sumamente curioso, extraño. Pero Dios lo que conecta no es con el hecho de la sexualidad, es el hecho de la vida misma, que uno se nazca por la reproducción. Ahora fíjense que los chinos tienen una divinidad, que una tendencia a estar mirando a una mujer entera, y ellos cuando uno mira la mujer entera, dicen que eso significa ver a la Diosa. En una nación puede haber un mito de esa característica. Eso que llaman en Venezuela, mamá de Pérez, se llama en China. Yo no sé cómo se llama, yo me voy a acordar, tengo tiempo que me he pensado en eso, se me... 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 Y yo también para ti le cuento a China, ese detalle. Que ver a... Entonces, y otra cosa que aparece en... un incidente que pasó en España. Había... Había un... un hombre en Venezuela, el padre Bartmola, un hombre muy culto, que fue nombrado representante de Latinoamérica, de Latinoamérica, de Latinoamérica, en la Academia Española de la Lengua. Que se ocupa, normalmente, de estudiar las expresiones de los diferentes países que hablan español, para ver qué expresiones nuevas hay, cuáles son mis, estudiarlas, y decir cuáles, pues, tendría que afrontarlas, porque son muy frecuentes. Y ese hombre, el padre Bartmola, fue el representante de Venezuela, y surgió una expresión que habían mandado de varios países. La que había la lengua que decía, que esa expresión, nomás TEPA, que qué significa TEPA. Esa expresión se usa en Cuba, en Colombia, en México, ni en alguna parte de Venezuela. Ustedes han oído esa expresión, nomás TEPA. Entonces, él le preguntaba, ¿Ustedes que están en Venezuela? Este, usted debe haber, ¿Ustedes sabían o sea, como, ¿no? Ese es un día un peso. Entonces, el libro, es retorno piadoso a los lugares de nacimiento. El libro, es retorno piadoso a los lugares de nacimiento. Y el libro, es retorno piadoso a los lugares de nacimiento. ... ... Se habló... ... ... ... ... ... Gracias. O por lo menos en ponerse en una posición inferior a la mujer. Pero si hay algo, yo digo que la reflexión sobre el sexo en el mundo es superficial. Yo digo que la tecnología es superficial. Y creo que el psicoanálisis estudiante es superficial. Yo creo que hay algo en la sexualidad que sobrepaca todas esas cosas. Y tiene que ver con algo que es complejo, con el derecho mismo de existir. No es una cosa que tiene que poner al médico. Eso es superficial. Es cierto que es superficial. Hay algo que va más allá de eso. ¿Qué es eso? Hay algo que tiene un espíritu de los sabios y se encuentra con que hay un algo, con un camino hacia alguna forma desavinduida que pasa por un tipo de comprensión del sexo. Que no es la reproducción de la especie ni la del nacer sexual. sino que hay la presencia de una fuerza metafísica. Que hay algo en que uno está pasando momentáneamente por una corriente que comenzó hace 10 de siglo y continuará a 10 de siglo. Y no es solamente una especie de paso, de pasaje de esa fuerza. Y entonces uno no es consciente de la fuerza misma, sino de su presencia individual. Y lo que individualmente le pasa. O sea que el camino sería descubrir en esa fuerza no lo que sucede individualmente, sino la presencia de algo trascendental. El que uno descubra que es un lugar de pasaje de una fuerza muy grande. Y quizá el misticismo sea que uno logre identificarse con esa fuerza que pasa a través de los individuos. y de ahí yo podría pensar que esa fuerza fuera consciente y que uno podría tener una cárcel con esa fuerza. Y que entonces las diferentes formas de sexualidad son mezquinas en su interpretación. y que la forma más alta de sensualidad tienen que ver con el descubrimiento de su condición transitoria. Y con la presencia de una fuerza que es inmortal. Y uno está viendo el banquete del tratón. Y ahí se entrepiene uno con las cosas que hay. Pero es más profundo. Y por segunda vez, por tercera vez, termina pareciendo que hay una posibilidad, que es lo que enseña Dios Pima allí, de que uno pase a través de eso. Es una fase inicial que tiene que ser abandonada para llegar a la fuerza que da origen a esta cosa y que continúa en generaciones posteriores. Por eso es que dice que decía Platón que el amor es siempre amor de la inmortalidad. Y la inmortalidad es que esa fuerza no muere, porque no muere tan rápidamente. porque no sabemos cuándo muere, pero el individuo se muere con la fuerza no. Creo que la imagen de los dioses en Grecia tiene que ver que son religiones muy profundas, y además son religiones del misterio. Tiene que ver con la posibilidad de que la conciencia...